Una producción de CriptoNoticias. Hoy le traemos un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy José Peña. Y yo soy Elena Cases. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos. En este episodio vamos a hablar con Jerónimo Bernot, que es el líder de crecimiento y soporte al cliente en RTM, una billetera dedicada a pagos y transferencias de dinero transfronterizos que ustedes han oído muchísimo en estos últimos días en ámbitos que normalmente no son las criptomonedas. Es así. En este episodio trataremos un poco de lo que ha sido RTM, su labor en Latinoamérica y qué se puede esperar al futuro en la plataforma. Jerónimo, un placer. ¿Qué tal todo? Hola, un placer. ¿Qué tal José? ¿Qué tal Elena? Antes que nada quisiera agradecerles por la invitación a este espacio y también mandarle un saludo a toda la audiencia de CriptoNoticias. Espero que sea un rato interesante para todos. Gracias a ti Jerónimo por responder a nuestro llamado y podemos aclarar un montón de dudas que están en el aire. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es RTM y por qué estamos hablando de ella? Bueno, la forma más sencilla de explicar esto es que RTM es una cuenta de dólares con tan sencillo peso como cualquier otra cuenta que puedas tener en un banco de más. Es una cuenta de dólares en internet con la que puedes usar para ahorrar, para hacer y recibir envíos internacionales, ya sean pagos, recibir pagos, enviar o recibir remesas. Es una cuenta con la que también puedes gastar tu dinero, ya que tienes una tarjeta de crédito virtual para hacer compras nacionales e internacionales. Y finalmente, un extra que damos es acceso a comprar y vender criptomonedas. Y bueno, creo que sobra decirlo, pero es gratuito abrir tu cuenta en el aire. ¡Valga la publicidad! ¡Es gratis! ¡Buenísimo! Bueno, sí, luego nos ha pasado que mucha gente pregunta. O hay lugares donde cuesta, por lo que nunca sobra, bueno, nunca sobra decir un poquito. Sí, para que todo esté claro. Queda dicho y registrado. Señores, además es gratis. Entonces, ¿es algo así como una cruza de cartera, billetera, cartera de criptomonedas, billetera de dinero fiat, más sitio de remesas, todo pivotando sobre el dólar? Sí, en realidad es, ¿qué es? Es una cuenta de dólares. Ahora, ¿para qué lo usa la gente? Que creo que es a donde empiezan como estas distinciones entre qué es y para qué lo usa. Entonces, sí, entonces, o sea, las funciones que hay en el team son básicas, es depositar y retirar, enviar o solicitar. Ahora, ¿para qué depositas, para qué retiras, para qué envías o para qué solicitas? Puede venir de varias razones. Y ahorita les platico los cuáles son. La primera creo que vale la pena mencionar es, no sé, si tú vives en un país, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Colombia, México últimamente, y, bueno, hay muchos países en donde tener tus ahorros en tu cuenta de banco local significa que mañana van a valer menos y pasado van a valer menos y en un mes te va a alcanzar para la mitad, pues es un peligro enorme. Entonces, mucha gente usa el team para protegerse de la devaluación. Entonces, lo que hace la gente es que en vez de tener guardado su dinero en sus cuentas de banco locales, decide pasarlo a el team, compra dólares en el team, guarda o ahorra ahí en el team en dólares, manteniendo el valor de su dinero pegado al dólar y después va retirando mientras va necesitando moneda local y gastando. Este es como el caso de uso mayor en el team, por así decirlo. Luego, ah, bueno, perdón. No, nada, iba a hacer el comentario, la inserción de que ahora me hago una idea de por qué hablamos tanto de eso aquí en Venezuela. Sí, exacto. Bueno, el segundo, como la segunda cosa para que nos usan mucho es para los envíos internacionales de dinero, que es esto que mencionabas anteriormente, Elena. La gente, enviar dinero en RTM es gratuito, entre cuentas. Tú puedes mandar de, y es tan fácil como enviar un correo electrónico. Entonces, yo puedo mandar de mi cuenta a cuenta de mi mamá en los Estados Unidos 15 dólares gratuito, de RTM a RTM simplemente poniéndose correo electrónico, ¿ok? Entonces, ¿para qué lo usa la gente? Y es esto que mencionábamos anteriormente, es para enviar o recibir remesas. Entonces, la gente lo que hace es, no sé, tienes algún familiar en los Estados Unidos, tú estás en Venezuela y quieres recibir una remesa, lo que haces es que esa persona deposita dólares a RTM, te hace un envío a tu cuenta de RTM y tú retiras a moneda local a tu cuenta de banco en Venezuela cuando lo necesites. Entonces, es otro como caso de uso bastante importante. Y otro relacionado a los envíos internacionales de dinero, está el tema de los freelancers. Hoy en día es muy complicado si tú eres un freelancer en la TAM. Recibir pagos, las herramientas están mal diseñadas, son muy caras. Puedes poner el ejemplo de PayPal, de Skrill, de Neteller, en donde la gente acude a pagar 30, 40% de lo que ganó para poder cambiar su dinero a moneda local que recibió, por ejemplo, por PayPal. Y que aparte les puede tomar 14 días o 20 días y un cheque físico y no sé cuántas cosas. Entonces, mucha gente usa el TAM para recibir estos pagos, estos pagos por trabajos en línea o pagos, sí, por trabajos a personas o proyectos en países fuera de donde están. Y, pues, es una forma muy sencilla, súper veloz, ya que ahorita convertir dinero de dólares en RTM a tu moneda local en casi todos los mercados donde operamos es, tarda minutos y los precios son mucho, mucho, mucho más. ¿Y la única manera de sacar plata es en moneda local? No, no. De hecho, tú en RTM hay como, tenemos como más de 300 métodos de pago con los que puedes depositar y retirar. Ahorita este ejemplo lo usé por el tema de las remesas, pero, no sé, imagínate que tú recibes tu pago en RTM por un trabajo que hiciste en línea y tú no quieres sacar ese dinero a tu banco, sino lo que tú quieres hacer es un pedido por Amazon, Amazon en Estados Unidos, y no te está tomando tu tarjeta venezolana o argentina, porque a veces eres... No, en serio. Entonces, exacto, entonces lo que tú haces es tú tienes en RTM una tarjeta de débito virtual que puedes fondear con tu saldo de RTM y en cualquier lugar donde acepten MasterCard o Visa, pues la puedes usar para comprar. Entonces, no sé, mucha gente usa su dinero para gastar, alguna otra gente invierte en cripto, alguna otra gente lo guarda ahí en dólares, y lo más común de cuando se reciben pagos los freelancers es que sí, los convierten poco a poco a moneda local para ir, pues, haciendo el no sé, pagando la renta, comprando el supermercado, los gastos del día a día, etc. Este es como el segundo caso de uso común. Jerónimo, una duda, he usado la plataforma y ahorita me quedó la duda, ¿RTN es como un de gestor de un mercado peer-to-peer o inclusive participa en el mercado cuando es necesario? No, funciona. O sea, en realidad hay como dos niveles principales o dos niveles dentro de RTN. El sistema, como el mercado secundario, si le queremos llamar así, sí sería el sistema peer-to-peer. Ok. O bueno, esto va a llevar como otro camino y nos va a sacar un poco de los casos de uso, pero esto viene un poco más como al valor del AirUSD o la moneda que tenemos en la plataforma, ¿no? Bueno, con la que se... Sí, pero en el caso de las criptos, las palabras mágicas son peer-to-peer. Sí, no, el mercado del RTN para hacer intercambios de dinero es peer-to-peer. Nosotros conectamos una persona que quiere comprar con una persona que quiere vender y en medio hay un incentivo para que esa persona acepte la transacción. Y todo esto es respaldado por un sistema de depósito en garantía o fideicomiso custodiado por el RTN para que la transacción se asegura y no tengas que confiar en la otra persona. Creo que vale la pena explicar un poquito, no sé, igual a veces cuesta un poco de trabajo entender el nombre peer-to-peer o instantáneamente en cuanto escuchas eso dices como, no, a ver, espérate y te bloqueas y ya no quieres escuchar. Pero al final esto nace de, no sé, cuántos grupos no hay en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, en donde la gente pone un post y dice, yo tengo tantos bolívares, quiero dólares. Y ahí la gente empieza a comentar, ¿no? Te lo vendo a tal, te lo vendo a tal, te lo vendo a tal. Hace cuenta que nosotros agarramos todos esos grupos, los metimos a un lugar, nos encargamos de hacer un grupo, un sistema seguro para que tú no tengas que confiar en la otra persona. RTN se encarga de verificar que la otra persona tenga todo correcto y pasa un proceso de KYC, le damos know your client o conoce a tu cliente para que la transacción se asegura. Y aparte cuenta con este sistema de depósito en garantía para que sea imposible estapar. Entonces, es como si juntaras todos estos grupos de compra y venta en un lugar seguro. Eso es un poco lo que hace la gran ventaja. Sí, como un tercero de confianza. Exacto. Por eso yo decía, como un gestor de peer-to-peer. Pero entonces, lo que son este gift card, supongo, y otros instrumentos, por decirlo, financieros, ahí sí participa RTN. No, tampoco. En ese sentido, son igual transferencias peer-to-peer. No importa si son gift cards, no importa si es compra y venta de saldos en plataformas electrónicas, no importa si es compra y transferencias entre cuentas de bancos locales o entre criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, DAI, la que sea. Casi, casi. Pueden intercambiar en RTN. Y en donde sí entra RTN es al momento de cómo se crean y cómo se destruye nuestros tokens o nuestros, lo que hoy se conoce como el AirUSD, que hay muchísimas, seguramente ahorita vamos a llegar a hablar de ese tema, pero hay muchas dudas de qué es el AirUSD y cómo está respaldado y demás. Ahí es donde RTN sí es como agente principal. Y si quieren, bueno, no sé si vamos a entrarles ahorita, si no me espero tantito, pero... Bueno, sí, yo tengo una pregunta justamente con eso, si ya que estamos en el tema. Investigando, yo vi que en el 2017 RTN lanzó una pre-eco que la recolectó con éxito, y en el speech que hacían, habían inclusive dos tokens, que era el token R y el AirUSD. Entonces, serían dos preguntas. ¿Qué pasó con el token Air y el AirUSD es hoy en día un token Ethereum? ¿No lo es? Me queda la confusión. Sí, no, al final Air, bueno, son dos proyectos distintos, tienen que ver, creo que hoy vamos a profundizar en el USD, el tema de Air, se está trabajando, no por nosotros, pero tiene que ver con nosotros en el Air protocolo, el protocolo Air, en donde tienen este protocolo similar a RTN y un intercambio descentralizado. Y luego, por otro lado, está el AirUSD. Ese es, creo que, de donde podemos hablar hoy, ya que del otro tengo muy poco conocimiento. Entonces, yendo a la parte de qué es el AirUSD, no es un token de Ethereum, simplemente al final son nada más tokens centralizados, o sea, nuestros, que representan el dinero que está en las reservas de RTN, que lo tenemos en stablecoins, también en DAI y en USDC, y que a su vez están respaldados por dólares uno a uno en varios bancos en Estados Unidos. Y la conexión con los bancos la tenemos justamente a través de estos exchanges de cripto, ya que esto nos permite hacer a nosotros convertibles los AirUSD cuando los usuarios los solicitan. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos, o sea, puedan ser convertibles casi al instante los AirUSD, ¿no? Y si quieren, aquí sí puedo pasar a explicar un poco de cómo, de qué es, bueno, ya dije que es el AirUSD, pero cómo se cree, cómo se destruye y por qué es como es, ¿no? Entonces, no sé, un ejemplo, podemos usar como ejemplo, ¿no? Que tenemos un usuario en Venezuela que quiere convertir, no sé, tantos bolívares a AirUSD o a los dólares en RTN, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Él lo que va a hacer es, va a ir a nuestro, va a hacer su cuenta, va a decir, ah, bueno, yo tengo bolívares en este banco, no sé, el banco que sea en Venezuela, y aquí ya estoy yendo a cómo funciona una transacción peer-to-peer en RTN, ¿ok? Entonces, tengo bolívares, o dólares en RTN, para ahorrar, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ahorrar ahorita y que mi dinero mantenga su valor. Entonces, esa persona lo que va a tener que hacer es intercambiar sus bolívares por dólares en RTN. Entonces, lo que va a hacer es ir a RTN, la solicitud de depósito o de fondeo, y RTN le va a dar a enviar. Y lo que pasa aquí es que la transacción se va a nuestra red, ¿no? RTN tiene como esta serie, estos agentes locales que la gente le, bueno, los usuarios ya, su nombre como cotidiano son cajeros, pero son agentes locales verificados por RTN, que va a aceptar esa solicitud de compra del USD a cambio de bolívares con un incentivo que él va a ganar, ¿no? Para que sea atractivo alguien, que alguien tome esa transacción. Entonces, Claro. Y este es el mercado peer-to-peer, entonces se hacen las transacciones, ¿no? Pero entonces aquí saldría la pregunta que es, bueno, pero ¿cómo le hizo ese cajero para obtener el USD? ¿Cómo se crean esos USD? O sea, ¿cómo entraron primero esos dólares a RTN para poder ponerlos a trabajar? Y es aquí creo que es el tema importante de las criptomonedas en RTN, ¿no? Entonces, normalmente estos agentes locales son personas mucho más tech-savvy con conocimiento de intercambios, de divisas, de bla, 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 que saben mover dinero en internet, unos pros de mover dinero en internet. ¿No? Entonces, imagínate que uno de estos agentes pros... Sí, sí. ...de mover divisas, tiene un Bitcoin y se lo vende a RTN, y aquí se dice directamente, se lo vende a RTN a cambio de AirUSD, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hacemos, entra ese Bitcoin, lo convertimos a dólares y él tiene sus dólares reflejados en su cuenta de RTN. Y luego él pone ese dinero a trabajar, ¿ok? Entonces, él lo que hace es, ya que entró el dinero al sistema y está en su cuenta, él ya empieza a acercar transacciones de otros usuarios, hacer intercambios, y va a ganar una comisión por hacerlos. Así es como se crea, ¿no? Y si un día quiere retirar... A los que llaman los hacedores de mercado. Exacto. Así es como se crean los AirUSD en RTN. Y se destruyen de igual forma, nada más que el flujo contrario. Se hace un retiro directo de tu... Exacto. ...a tu exchange de Bitcoin, Ethereum, Modai. Perfecto. O sea, para recapitular, el AirUSD, o sea, el mercado y su creación y o su quemada, es basada en la gente que... Los hacedores de mercado que entran a la plataforma RTN a moverle fondo y a la vez dan liquidez al mercado peer-to-peer, ¿no? Exacto. Sí. O sea, sí. En conclusión sería como que el mercado primario, o esto que nosotros llamamos el mercado primario, en donde se crean y se destruyen los AirUSD a cambio de Bitcoin, Ethereum o DAI. Y de ahí la gente los pone a todo y gana dinero. Y luego están nuestros mercados secundarios o mercados locales, por así decirlo, en donde los dólares en RTN se intercambian por moneda local o... gift cards o... No sé, dinero en plataformas de dinero electrónicas. Y esto es como lo que le llamamos nuestro sistema peer-to-peer. Ah, perfecto. No sabía sobre cómo era AirUSD, tenía muchas dudas con eso. Mencionaste una cosa que me llamó la atención, pero supongo que no tienes mucha información, y es sobre un proyecto futuro, que es una casa de cambio centralizada. Seguramente, como ya lo dijiste, no tienes información al respecto, pero ¿tienes idea cuándo futuro van a sacar más datos sobre esto? No, no hay fecha, o sea, desconozco la fecha, sé que ya tienen una cuenta en Twitter, por si la quieren seguir, es Air Protocol. Ahí he visto que están publicando updates de cómo va, sí, de cómo va la cosa. Ya lo importante está hecho. Y sí, es todo lo que sé, sinceramente. Perfecto. Ok. Y la pregunta que atañe a los venezolanos, ¿cómo terminaron ustedes, como la mortadela del sándwich, entre el movimiento de Guaidó y el bono que ellos querían entregar al personal sanitario y el gobierno mandando a hacerles a ustedes seguimiento de cuáles son los movimientos bancarios que estaban haciendo y bloqueándoles la IP? ¿Cómo terminaron allí? Porque están como la mortadela del sándwich, aplastados por los dos lados. Bueno, primero que nada, no es la primera vez que tienen, es targeteado por un, por un, bueno, pues por el gobierno, sí, por el régimen venezolano. En 2018, no sé si recuerdan, no sé si eran usuarios del tiempo, ¿no? Pero fue como el primer momento donde se volvió viral. Inclusive, para contar algo curioso que sucedió en Twitter, la gente todavía pensaba que jamás había sido desbloqueada en Everton, la gente pensaba que seguía bloqueada y entran por VPN. Pero bueno, continúa. Es un tema, es un tema, sí, importante eso, ¿no? Entonces, en 2018 está todo el tema del boom del dólar, del precio del dólar. Está por un lado el gobierno con el tipo de cambio, con sus cuatro o cinco tenía tipos de cambio oficiales, el bolsa, el no sé qué. Bueno, no sé, varios tipos de cambio. Esa fue una época salvaje. Sí. Y además la tenencia de dólares estaba prohibida. Exacto. Y luego, por otro lado, el dólar cucu, todo el dólar bitcoin y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, está esta página tan famosa, bueno, Dollar Today, en donde se publicaba el tipo de cambio paralelo, ¿no? Y entonces, de pronto, bueno, ya Ertien ya llevaba un rato operando. Nosotros decidimos que nuestro mercado era suficientemente grande para poder dictar nuestra propia tasa de cambio dentro de nuestra plataforma, ¿no? Y esto, obviamente, dictado por un tema de oferta y demanda y de aceptación y de completación de transacciones que diseñó nuestro director de finanzas. Entonces, lo que sucede es, mientras antes nos íbamos más pegados al de Dollar Today, resulta que Ertien se empieza a despegar un poquito. La tasa Ertien se empieza a despegar, a veces para abajo, a veces para arriba, pero ya nos va siguiendo la misma línea que se llama la de Dollar Today. Y lo que genera esto es que, pues, mucha gente empieza a cuestionar cómo la veracidad de una tasa, de la otra, se vuelven indicadores individuales, y empiezan los promedios, salen en Twitter varias páginas, si recuerdan, pero estaba creo que MonitorDollar, había MonitorDollarB, y varias páginas de promedios, y empiezan a incluir a Ertien dentro de su listado de tasas. Sí, sí, de las variables a considerar. Exacto. Entonces, empieza a agarrar fama, y llega un punto donde la tasa de Ertien se vuelve casi una de las tasas o de los indicadores del precio de productos en Venezuela, por así decirlo. Y lo primero que pasó es que el gobierno dijo, ya va, a mí no me viene a embarrar mi zancocho aquí, vamos a ponerle orden a la cosa, y aquí todo el mundo pasa por el aro. Exacto. Entonces, y resulta que no solo era una página donde se publicara el precio, sino que también era una página donde se podía comprar y vender el USD. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Recuerdo que hace un tiempo, el gobierno hubo como un tipo de persecución, trataron de ir contra nosotros y demás, bloquearon nuestras direcciones de IP a diferentes, sí, bloquearon el acceso a nuestro sitio, y pues ahí es donde arranca la primera campaña de Ertien, de las VPNs, ¿no? De tratar de educar a la gente, no solo para entrar a Ertien, sino al sinfín de páginas bloqueadas que hay en muchos países, ¿sabes? Porque al final, digo, te ayuda para entrar a Ertien, pero es una labor que va por más. Y no sé si vieron, pero hace poco, inclusive, Tunel Ver, una de las VPNs más grandes que existen, se sumó, creo que regaló 10 gigas a la gente en Venezuela y demás. También los bloquearon. Sí, también los bloquearon. Ese era el comentario que iba a hacer. Este, Tunel Ver no funciona. Usen un VPN genérico, los hay montones gratuitos, esos sí funcionan. Exacto, gratuitos, muy fáciles de descargar, su única desventaja es que te alentan un poquito el internet, pero bueno, te dan la libertad de navegar como todos deberíamos de tener ese derecho. Sí. Y tengan cuidado con los que no tengan buenos debidos. Exactamente, porque eso tiene swing también. Bueno, en todo caso, ya determinamos que la vida digital y económica en Venezuela es territorio salvaje, por decirlo rápido y fácil. Pero nos hemos aclarado cómo hiciste, cómo hizo Ertien para quedar metido dentro de ese sándwich. ¿Por qué Ertien? Sí, no, justo eso iba, todavía no acababa. Entonces, bueno, ahí como que empieza ese tema. En la Libra, Ertien empieza a crecer no solo en Venezuela, pero se vuelve famoso en muchos otros países, específicamente Argentina. Y el mercado en Venezuela sigue crece y crece y crece y crece. Y luego yo creo que se vuelve una de las plataformas más user-friendly, por así decirlo, a pesar de que no es la más sencilla, con mayor liquidez entre el mercado de dólares y bolívares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resulta que el gobierno de Guaidó tiene ese dinero y tiene que encontrar la forma de distribuirlo al programa de Héroes de la Salud, que son, no recuerdo cuántas personas, 60,000. No recuerdo cuántas personas son, pero tiene que, de alguna forma, hacerles llegar el dinero. Y entonces ponen a haber opciones. Digo, esto es mucho más complicado de lo que espero, como por encima, ¿no? Vamos a tratar de simplificarlo, porque tampoco nos interesa entrar en demasiado detalle. Sí, son temas de licencias y de bancos y bla, bla, bla. Pero, bueno, el punto es que hacen un tipo de, no le llamaría licitación, pero como algún tipo de búsqueda de plataformas para poder hacer la distribución de los fondos. Y después de analizar, no sé, muchas opciones, eligen a RTM como la herramienta para hacer la distribución de los fondos. ¿Por qué yo creo que eligieron a RTM como la herramienta para hacer la distribución de los fondos? Uno, porque el mercado de bolívares y dólares, tiene uno de los mercados más líquidos entre bolívares y dólares o el más. Dos, porque es un sistema peer-to-peer, muy, muy, muy difícil de bloquear y de censurar. Y tres, porque a pesar de que tienes esas dos, bueno, y la tercera ventaja es que la interfaz es cada vez más user-friendly o es más fácil de usar. O sea, porque las otras dos ventajas las tiene, por ejemplo, no sé, Bitcoin. Inclusive, probablemente sea, es mucho más descentralizada. Es una opción seguramente, bueno, para la gente, texavi no existe nada mejor. Pero tenemos que ser un poco realistas y al final toda esta gente que está recibiendo el bono, a veces no tiene una computadora, no tiene un teléfono celular, con trabajo, no sé, hay gente que a veces ni siquiera conoce el internet, que a veces es gente que está muy alejada de la tecnología, concentrada en otros labores y que necesita recibir el dinero. Entonces, una de las ventajas de RTM creo que era esta facilidad y ya conocimiento de por gente en Venezuela de la plataforma. Entonces, si acaso el doctor que iba a recibir el dinero no tenía, seguramente su sobrino, algún primo o algún conocido cercano va a poder apoyar en este proceso. A diferencia de otros formatos, como, por ejemplo, el Bitcoin o otro tipo de economías, que es un poco más complicado. Muy bueno, mucho más complicado. Ajá, Jerónimo. Aquí tengo una pregunta y ya con lo que hemos conversado de que de un creador de mercado le vienen los fondos a ustedes para dar como respaldo al IOSD. Entonces, en este momento, o sea, tengo entendido que van a distribuir 19 millones de dólares y el tesoro de los Estados Unidos es la que está aportando ese dinero. ¿Ya eso se lo dieron a nivel bancario y todo o está todo en proceso todavía? Sí, o sea, al final lo que ellos te otorgan es una licencia para hacerlo y después empieza todo el proceso operativo que hay detrás, que es la distribución de los fondos, llegan a un banco, después ese banco los manda a Ertien, de ahí se suben a la plataforma y se hace la distribución a todas las cuentas en ciertos pasos. Y ya está sucediendo poco a poco. Y se hace poco a poco también a propósito. Entonces, sí se ha comenzado ya con el, o sea, ya estamos en el, ya comenzó la distribución de los fondos directamente a las cuentas Ertien de las personas en Ertien. Perfecto. Sí, justamente leí hoy justamente que Guaidó, creo que lo declaró. Y dijiste algo que me llamó la curiosidad. Dijiste que se hace a propósito que sea poco a poco. ¿Por qué se hace eso así? Bueno, no, se hace poco a poco para no saturar el mercado. Lo que haces es que tú lo que quieres es ofrecer la mejor experiencia de usuario a toda esta persona que necesita retirar ese fondo que recibió, que recibió, así como a todos los usuarios que ya existían, a los miles o decenas de miles de usuarios, cientos de miles de usuarios que ya habían, que ya usan la plataforma día a día y que también están intentando hacer transacciones. Entonces, tú si de golpe llegas y metes una cantidad de dinero de ese tamaño, pues puedes afectar el funcionamiento natural del mercado, de nuestro marketplace. Entonces, se hace en partes para que siempre que alguien monte un retiro o un depósito, este se complete. Y hay aceptadores y esté todo monitoreado. No monitoreado, pero ligeramente, como le dije, como mercados ligeramente controlados, donde tu objetivo es que las personas con menos conocimiento pasen una experiencia buena al momento de querer comprar o vender el USD. Y es por esto que se hace, se va haciendo con un programa. No se avienta todo de golpe. Sí, porque me imagino que si avientan los 19 millones de dólares de golpe, el precio del AUCD caería durísimo. Muy fuerte. Sí, se afecta todo. Luego, sí, la tasa, nuestras tasas también de aceptación de transacciones y de completación de transacciones, sí, te desestabiliza de forma muy fuerte el marketplace. Entonces, se va haciendo poco a poco para ofrecerle, sí, la mejor experiencia de las personas que quieran usar el PIB. No solamente los venezolanos. Exactamente. Claro, al final, bueno, creo que está súper bueno que digas eso, Elena. Creo que al final, digo, sé que el programa de hoy está enfocado en héroes de la salud y su relación con RTM, pero creo que, no sé, yo sé que tienen audiencia en muchos países de Sudamérica y vale la pena mencionar que nos usan, o sea, Venezuela representa un pedazo grande de nuestro pastel, pero para nada todo. Hay mercados que están creciendo muchísimo para casos de usos similares o distintos en la TAM. Entonces, no sé si alguien está escuchando de esto que no es venezolano, o sea, no necesariamente esto está relacionado solamente a héroes de la salud. RTM es una plataforma que lleva casi cinco años operando en, hemos completado transacciones en más de 130 países, si no me equivoco, ya van casi ocho millones de transacciones que se completan. Y si usted está en otro país de Latinoamérica y el gobierno de su país se pone estúpido como el nuestro, pues señores, lo único que tienen que hacer es ver cómo lo estamos resolviendo nosotros, fíjense, se está resolviendo. Sí, y al final es un tema, o sea, yo lo veo más allá de lo que haga tu gobierno o no, al final eso sí es un trigger muy importante, un detonador muy importante, pero ya como cuestión personal, al final, no sé, yo soy mexicano, yo en México yo no puedo tener acceso a una cuenta en dólares como persona, necesito constituir una empresa que facture no sé cuánto dinero y bla, 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 entonces yo estoy atado a ahorrar mi dinero en pesos, o si quiero salirme me voy a, bueno, antes no tenía ni una opción, entonces, y la cultura, no sé, por ejemplo, del dólar en México no está tan presente como en Venezuela o en Argentina. Y la idea no es esperar hasta que llegue tu gobierno o que se empiece a devaluar al 100% de tu moneda. Pero tampoco, no solamente eso, sino que no les deseo que sea ese el caso. No, ojalá, no, por supuesto, por supuesto, sí, ya ni quiero entrar en temas políticos mexicanos, pero, sí, o sea, tener una cuenta en una moneda históricamente fuerte es un, y yo no digo que pongas todo tu dinero ahí ni nada, o sea, es simplemente protegerte, proteger tus ahorros, tener una salida distinta en caso de ser necesario a tu cuenta de banco local. Creo que eso es algo muy importante. El detalle, el detalle está que para nuestros oyentes, cada vez que tú hablas de una moneda históricamente fuerte y una moneda que sirva para resguardar el valor de tu dinero, cada vez, de que sea transfronteriza, todo el mundo va a pensar en Bitcoin y no en dólares. Ese es un sesgo y dice que hace una diferencia. En Bitcoin, no, estoy de acuerdo, yo soy súper, yo soy súper fan del Bitcoin, yo invierto en Bitcoin igual, poco a poco voy comprando un poquito de Sats, como toda gente sensata en la vida, como toda gente sensata en la vida, pero al final sí, o sea, y lo ves, o sea, lo ves y por eso se selecciona RTM en un programa como el de de la salud y no en Bitcoin. Sigue siendo un proceso complicado y alejado de la gente, sigue implicando cierto riesgo, sinceramente, yo le veo más riesgo que tener dólares, más en países donde, no sé, el estrato social más grande es el más bajo y donde el conocimiento que se necesita y sí, el conocimiento que se necesita mezclado con la volatilidad de ciertos, de ciertas criptomonedas o el mercado de criptomonedas en general puede poner en riesgo tu día de mañana o tu día de pasado y a mí por eso y lo veo también para mí pero no sé por eso ha sido tan fuerte o por eso nosotros como empresa creemos tanto en el dólar y creo que también por eso ha tenido tanta fuerza en la TAM las monedas estables como DAI inclusive otras más cuestionables pero que también mantienen su paridad con el dólar que son como Tether, el USDC y demás al final es un lujo para muchas y esto o sea de verdad lo veo así es un lujo poder tener ahorrar en una moneda que mantenga su valor y sí sí, sí, sí bueno pero eso independientemente me perdonarán los tenedores de modernas estables y los proyectos que hay al respecto esta mañana incluso estuvimos hablando con alguien que hace DeFi igual sigue siendo la gran bendición sigue siendo Bitcoin en ese sentido y para mercado justo como el nuestro y ajá no, de acuerdo de acuerdo yo no soy maximalista pero es en donde tengo o podría decir que tengo la mayor cantidad en inversión ahora vuelvo otra vez al mismo tema disculpa si me repito me da la sensación de que el punto como el punto vulnerable está entre el RTM y el usuario final por el tema de el conoce tu cliente y el tema de que ustedes están depositando la moneda local en los bancos en los bancos de las personas y ahí las personas van a tener que identificarse de alguna manera cómo están manejando ese proceso de identificar a quién le están dando y cómo se autentica la persona para recibir el bono no por supuesto bueno nosotros nosotros recibimos las listas por parte del equipo de héroes de la salud las listas los fondos nosotros literalmente hacemos una distribución bueno esa gente es contactada por el equipo de héroes de la salud no sé si vieron los mensajes que compartió el presidente Guaidó en sus redes sociales pero eran invitando a toda esta gente que se suscribió al programa Marela de la Salud en abril que ya iba a comenzar la distribución de fondos que para hacerlo tenían que abrir una planta en RTM y verificar entonces literalmente toda esa gente que fue notificada de que sí entró a este programa fue a RTM y está pasando por un proceso de verificación aquí ellos lo que ellos tienen que mandar es alguna su cédula de identidad o licencia de conducir o pasaporte una selfie y un papelito firmado para bueno como lo mismo que hacen los exchanges de criptomonedas y esto es como obligación esto es una obligación que tenemos que hacer como compañía para poder cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos que es nuestro ente regulatorio y ya entonces una vez que ellos pasan este proceso de verificación y tenemos identificados a todos los seres se hace la distribución a sus cuentas esto ya con herramientas de nuestro de la parte de atrás del tiempo así decirlo ustedes se encargan de eso nos quedamos tranquilos si no claro o sea si son leyes sí o sea como todas las casas de cambio criptomonedas que te obligan con papelito con la casa de cambio tu nombre cédula y fecha y todo una foto igual me sigue asustando que se terminen identificando cuáles son las transferencias desde RTM al usuario final claro muy buen punto entonces creo que vale la pena o sea es súper importante aquí recordar y fue por una de las razones por las que se eligió RTM para realizar esta distribución que es que RTM no envía el dinero a la cuenta de banco de la persona son transacciones entre personas ok RTM envía a sus cuentas RTM de las personas y a la hora de retirar pasan por esto que platicamos hace ratito que es el mercado pier to pier entonces el proceso que ellos siguen es ah mira yo recibí no sé 100 dólares del programa de la salud y los quiero convertir a a bolívares quiero convertir 50 o 20 porque hoy mañana necesito 20 a mi cuenta a bolívares entonces lo que hace es una solicitud de retiro esta va a ser aceptada por un agente o un cajero como les llamamos y lo que él va a hacer es va a enviar de su cuenta de bolívares de banco en bolívares a la cuenta de banco de bolívares del héroe de la salud obviamente entonces aquí lo que pasa que es y por lo que es difícil de trackear de entrada porque la tasa se mueve muchísimo en Venezuela entonces 20 dólares hoy pueden significar voy a inventar un número mil bolívares mil bolívares millones de bolívares mañana eso es más eso es más preciso millones de millones de bolívares sí no, nada más como para hacer la diferencia puede ser 100 mil pasado puede ser 140 mil luego puede ser 190 mil entonces de entrada es como muy difícil distinguir estas transacciones al final son de bolívares a bolívares entonces siempre y cuando los usuarios no incluyan en los conceptos de pago AirTien compra de dólares en AirTien que obviamente nosotros hacemos todas estas recomendaciones en nuestras redes sociales en las plataformas siempre intentando o sea todo esto con la intención como nuestra misión principal que es como el acceso o este tema relacionado a la libertad financiera y a por qué nadie por qué no podemos estar todos conectados más a la economía global y a una moneda estable ¿sabes? entonces con que no incluyan nada relacionado a dólares en su concepto de pago exacto es muy 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 complicado que es no sé y lo podemos sé que su audiencia está más relacionada a criptomonedas entonces es como una compra de es como una compra de en local bitcoin entonces tú le vas a enviar de tu cuenta de bolívares a la cuenta de bolívares de la otra persona y a cambio él te va a dar los bitcoin exacto aquí es lo mismo pero a cambio te va a dar dólares entonces es súper difícil de identificar esto y por otro lado pues al final esto que comentaba sobre la verificación entiendo que la gente muy fan de los protocolos más descentralizados como el bitcoin y o ccash por ejemplo donde la privacidad es algo básico y dar tus documentos puede ir en contra al final bueno de entrada tenemos que cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos que todavía no llegan a un punto a esa libertad porque se necesita tener el control del dinero porque eso controla muchas cosas y por otro lado nosotros tenemos que verificar y asegurarnos de que todos esos agentes que ganan dinero completando transacciones de usuarios sean quien dicen que sean y no sean no sé chance mañana entra alguien y se desaparece o sea nosotros lo que tenemos que hacer es como te comentaba alejarnos de lo más parecido a como estos grupos de facebook donde el primo del amigo te intercambia dinero pero te cambia dos y a la tercera desaparece hola María hola hola soy María cambié mi número es una estafa que está haciendo Venezuela para referencia de nuestro oyente no totalmente entonces justamente al final nosotros verificar a las personas poner un sistema de calificación de estrellita seguro lo han visto todo el número de transacciones completadas al final todos estos son factores que hace nuestra red pier to pier más segura entonces mientras que sacrificas algunas cosas como ustedes bien lo mencionan que son como la privacidad que redes como bitcoin y demás tienen súper fuerte pones por enfrente la seguridad como instantánea de las personas a la hora de comprar y vender y pues cumples con las regulaciones para que Ertien pueda operar como negocio y poder seguir ofreciéndole más opciones a gente en la TAM que a veces pocas empresas voltean a ver para abajo para nosotros sí eso es así además de que hablemos de contexto hermano o sea contexto ustedes quieren privacidad y tal bueno muévanse solo en criptomonedas señores quieren necesitan hacer cambios de fiat a cripto de cripto a fiat Ertien es una de las opciones de las muchas que hay y todas tienen políticas de antinavado de dinero y conoce a tu cliente eso es lo que hay claro incluso los exchanges de criptomonedas como tal y digo los más puristas o los cripto sabis más puristas obviamente no tengas tus monedas en un exchange porque no son su famosa frase de not your keys not your coins no tus monedas pues sí pero el proceso o bueno el conocimiento que se necesita para eso es todavía lejano de la realidad de la mayoría de las personas bueno estamos trabajando para ustedes disculpen las molestias estamos trabajando para ustedes la idea parte de este podcast es que ese conocimiento llegue a quien lo necesita que normalmente hará el trabajo de educarse porque le hace falta a quien no le hace falta pues mi hijo siga su corazón sí son al final al final lo vemos como trade-offs de unas por otras como todo en la vida y creemos que esta es o bueno lo que hace hoy el día es la mejor opción para que la gente tenga acceso a a unas o existe esta como democratización de las finanzas o este acceso al tema de la libertad financiera a la conexión a la economía global que a veces nuestros gobiernos o ciertas políticas económicas impuestas en nuestros países nos los complican un poco y sin el un poco es así a veces nos lo complican bastante Jerónimo una consulta aquí entonces para por mi lado terminarlo el tema del héroe de la salud ¿hasta cuándo habrá esta campaña y no esperan no sé una saturación de su paja y nada por el estilo con todos los 62 mil probablemente personales a la salud metidos en su web no estamos más que preparados nos antes de comenzar con esto y que se hiciera público obviamente hicimos un proceso súper fuerte del lado de tecnología del lado de marketplace del lado de comunicación se creció el equipo del lado de soporte al cliente que pues digo hemos hablado poco hoy pero bueno son la cara de RTM y son los guerreros que se están de verdad rifando todos los días atendiendo y verificando a miles de personas para que puedan recibir su bono están día y noche dándole todo el tiempo entonces digo vale la pena hacer un reconocimiento específico para el equipo de soporte al cliente pero no está todo preparado está todo preparado nuestro equipo es muy muy fuerte la plataforma va a aguantar está aguantando de hecho el golpe fuerte ya entró ya fue y ya lo aguantó lo que toca ahora es la distribución poco a poco de los fondos y demás sí estuvimos más que listos la etapa el pico donde sucedió todo fue la semana pasada y RTM estuvo aguantando perfecto está construido para esto y así hablando de todo este grupo de gente en algún momento si acaso van a llegar a soltar públicamente como la gente de esa campaña utilizaron su bono yo soy yo porque soy demasiado curioso siempre me gusta saber deja el chisme deja el chisme José eso no es problema tuyo usa usa su fondo bueno sí pero es que es solo para mostrar estadísticas a mí me gusta la estadística no es buena pregunta y no sé si recuerdan nada más como para un ejemplo hace no tanto hicimos una campaña que se llamaba airdrop Venezuela en donde en donde juntamos tenemos una meta de un millón de dólares equivalentes en criptomonedas y llegamos creo que a 400 mil dólares y distribuimos ese dinero y en ese caso sí se hizo una encuesta de oye ¿para qué usaste los fondos? lo que se hacía ahí en ese programa era se distribuían no sé creo que era un dólar en DAI un dólar en Bitcoin un dólar en Zika dependiendo de la cantidad de dinero que entró dividido entre 100 mil personas que se suscribieron que estuvo muy interesante se parece mucho a este como ejercicio que tú sugieres para el programa específico de la salud que yo sepa no tenemos un plan de ese tipo obviamente nos estamos incentivando a la gente a que no saque todo de golpe de entrada a nadie le conviene sacar su dinero de golpe si no lo necesita usar mañana todo mejor tenerlo en dólares y poquito y poquito ir sacando o si quiere comprar algo fuera del país que use la tarjeta o si quiere tener algo de cripto porque se quiere exponer un poco y chance hacer un poco de dinero no lo sé estamos incentivando a que la gente use o no sé otra cosa que no he hablado hoy pero que también es súper importante esto que mencionas es ir a pagar directamente a una tienda usando el tiempo hay muchas tiendas muchas tiendas negocios locales chicos grandes que aceptan el tiempo Locatel es uno de ellos por ejemplo las farmacias de Locatel lo he visto con todo este problema con el gobierno Venezuela Locatel sigue aceptando el tiempo bueno para que tú veas ok buenísimo está bien y tienen planes a futuro de otras cadenas de que se yo de farmacia mercado tiendas lo que sea no por supuesto estamos por sacar un programa de referidos o incentivos por así llamarlo para que más tiendas se suscriban el tiempo lo ideal es que o sea no sé en Venezuela se usaba mucho CELE que tenía muchas complicaciones tener una cuenta en Estados Unidos y demás pero se usa mucho CELE para pagar en lugares para mandar entre tus amigos y demás un poco la idea es que RTM cumpla con esto igual que puedas usar tu cuenta RTM para mandar dinero a otra persona para llegar a una tienda y pagar para que más vamos a convencer a más cadenas de que acepten RTM para que tengas más opciones al final lo que nosotros queremos es siempre garantizar que tus fondos en RTM sean útiles para lo que necesites ok entonces si si estamos buscando como crecer tenemos ahí nuestra lista de RTM Store para quien la quiera consultar hay una lista y todo todos esos datos los vamos a poner Jerónimo nos lo va a dar y los vamos a poner en las notas del episodio para que tengan los datos actualizados ajá Jerónimo una consulta ya fuera más amplia de Venezuela cuáles son los mercados más grandes que tienen actualmente RTM supongo que ya claramente como hemos hablado tanto de Venezuela Venezuela es el primero exacto Venezuela es el primero y donde RTM se puede decir que como que se consolidó actualmente y desde hace unos meses marzo específicamente Argentina Argentina yo lo adiviné primero Argentina el otro país que tiene todo lo mismo problema sí sí Argentina es un mercado bastante grande para RTM los Estados Unidos es un mercado bastante grande para RTM Colombia es un mercado bastante grande para RTM y creo que yo diría que esos son los principales mercados tenemos más tenemos muchos usuarios también aquí en México en Brasil en Perú en países africanos donde también hay bastante evaluación pero ahí el tema cultural nos aleja un poco luego por otro lado también en países donde muchos venezolanos salieron como España entonces tenemos muchos usuarios en España enviando dinero a Venezuela muchos usuarios en Estados Unidos mandando dinero a muchos lugares en Latinoamérica sí creo que principalmente son esos y algo que estaba que se me fue a mencionar que creo que vale la pena incluir en la pregunta anterior de como esta intención de que RTM se convierta en pues esta aplicación en la que puedas mandarte dólares entre tus amigos hacer pagos de forma muy sencilla ya está por salir nuestra app nativa porque tenemos un app ahorita que es nada más un app como le dicen containerized o como una versión web pero ya estamos por sacar nuestra app nativa para Android que eso va a ser un súper 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 va a ser de súper ayuda para la gente porque nos pasa mucho que la gente llegue y RTM y ¿dónde la bajo? ¿sabes? y hay mucha gente que es así y va a tener todas las funciones en la web o va a ser principalmente enfocada a pagos no, la primera la primera versión va a tener las funciones más básicas creo que no va a tener acceso a la compra por ejemplo compra y venta de cripto pero si vas a poder hacer envíos entre cuentas vas a tener si no me equivoco el código QR va a poder escanear y hacer pagos de forma muy y envíos de forma muy sencilla y va a tener todo el sistema peer-to-peer que conocemos hoy de compra y venta de todos los métodos de pago que quieras genial ¿y para cuándo la piensan lanzar? no quiero prometer fechas porque este tema de la tecnología es más prometer una fecha es más complicado que nada no y porque tú trabajas en soporte al cliente y si te comprometes con una fecha eso es cuchillo para tu cuello después vas a tener que atender las quejas de los clientes no, justamente no me quiero comprometer en una fecha pero dentro de los próximos dos meses que esa es una súper noticia para nosotros ya está en etapa de prens que ese es un gran magnífico esa es una buena noticia entonces vamos a hablar de un caso hipotético ya hablamos de Venezuela ya creo que tenemos más o menos todo cubierto vamos a hablar de un caso hipotético en un país cualquiera el primero que se me ocurre es Argentina no sé por qué se me ocurre ese ajá tú eres una persona en Argentina y dices bueno yo quiero no sé vender sándwiches de chorizo están y la voy a vender internacionalmente o sea la quiero vender a España RTM sirve tiene alguna manera de fungir como intermediario como si fuera una especie de pasarela de pago con esa aplicación claro con la aplicación no pero nosotros sí contamos con una vez está súper bueno que mencionas eso porque no he tocado tanto el tema de los de nuestros como empresas socias o partnerships que hacemos con otras empresas y como que me gustaría hacer tu ejemplo bueno no sé si podrías bueno déjame proponer algo que algo real algo que sucede ok magnífico para hacer estos pagos internos más que vender productos físicos porque eso implica ser Amazon o Mercado Libre y otras cosas aquí de pasarela de pago por ejemplo entonces existe una economía gigante bastante como esta economía informal en el internet de estas personas que ganan cantidades muy pequeñas de dinero completando ciertas tareas y son como estos sitios a uno muy famoso con lo que se llama Neobooks y tú lo que haces es completas encuestas completas tareitas captchas y te pagan dólares te pagan dinero ganas dinero por completar todo esto pero ellos siempre estaban frente al problema de cómo la mayoría ellos tienen muchísimos usuarios en la TAM y en la TAM no existen buenas opciones para recibir dinero de fuera que es justo este tema que mencionabas de pasarela de pago entonces ¿qué hace RTM? tiene bueno tenemos una vía a la que estas empresas se pueden conectar para que todas esas ganancias que hicieron en estos sitios los pasen a dólares en RTM y de ahí los retienen a su cuenta de banco local en minutos entonces sí RTM sí funge como esta pasarela de pagos aún está en una etapa súper temprana o joven no tenemos un sistema así como el de no sé Shopify o demás pero ya comienzas a ver a RTM integrado en en varias plataformas y es más estamos por anunciar un una cosa bastante grande igual lo puedo adelantar aquí no sé si conozcan la plataforma de Crejana es una plataforma donde se venden cursos online bastante grande y justo vamos a bueno se integró con RTM entonces es como uno de esos primeros wins grandes que donde la gente va a poder hacer cobrar o hacer pagos a través de RTM en plataformas de este tamaño que ya es una implicación bastante grande en todo la estamos súper contentos que de hecho no ha salido así que se los adelanto aquí a todos los que escuchan que lo verán la próxima semana ahí con nuestras notas de prensa y demás pero eso es una súper noticia de algo que ha generado esto que mencionas Selena lo oyeron primero en consenso en serio sí me van a regañar por decirlo pero no sé si estaba permitido pero bueno estamos súper contentos de esta nueva integración que pronto va a salir y como estos sitios tenemos nuestro sitio de partners les llamamos donde pues la gente puede entrar y encuentra los trabajos en internet que pagan a través de RTM y esto está en nuestro sitio web son neobooks tu captcha binary.com y demás hay más de 50 sitios donde la gente puede ganar dinero pequeñas cantidades de dinero bueno depende de las horas que le dirigen obviamente pero ganas dinero en internet y luego lo convierta tu moneda local con RTM ok bueno este podcast ha tenido de todo no se pueden quejar mira todas las soluciones económicas que estamos ofreciendo a ver el siguiente paso yo quiero vender algo y la persona que me quiere comprar quiere pagar con tarjeta ok tú quieres y te quiere pagar con tarjeta usando RTM no eso no se puede aún todavía no se puede pero lo tienen en pleno sí por supuesto al final nuestro equipo de desarrollo de negocio está justamente viendo todos estos temas de integración y demás ok hasta ahora entonces criptomonedas o transferencias de banco a banco aunque creo que es importante recordar al final que RTM digo tiene todas estas funcionalidades y por eso cuando te metes en RTM es como en un mundo distinto pero su función más básica es simplemente una cuenta de dólares sí esa es la pregunta que hicimos al principio tiene tantas funcionalidades que la verdad es que cuando intenté bueno ¿cómo la defino? ustedes comienzan diciendo somos una e-wallet de dólares ajá pero mano esto es como mucho más que una e-wallet o sea es como una navaja suiza ¿no? una cartera pero una navaja suiza no y lo que hacemos es que vamos detectando patrones de uso de las personas y eso se va convirtiendo en productos nuevos que ofrecemos dependiendo de las necesidades de la gente y lo que hacemos es que tratamos de hacer siempre más sencillo el proceso que ellos hacían antes y bueno me gusta el ejemplo de este ¿no? de cómo las yo me acuerdo cuando empezaba a RTM de platicar con usuarios que por ejemplo tenían una gift card de Amazon y la querían convertir a bolívares sin pagar 40% sin pagar 40% de comisión ¿no? entonces si tenían una de 100 iban a recibir 60 dólares equivalentes en bolívares entonces ¿qué hacían? me acuerdo que me platicaban que se metían a Amazon compraban no sé un electrodoméstico de ahí lo mandaban a un a un lugar en Miami que se lo shippeaba a Venezuela una vez llegaba a Venezuela ellos lo vendían y así obtenían bolívares por esa gift card y para nosotros era como cómo esto es posible ¿sabes? y si es exacto entonces sí, sí eso fue así la gente compraba las cosas más increíbles pero después vino la escasez y después vino el control no, exacto y lo usaban o sea compraba esas cosas increíbles para poder venderlas para poder tener convertir sus gift cards por bolívares sin pagar tanto dinero de comisión entonces pues obviamente RTM se da cuenta de eso y abre su marketplace de gift cards en RTM entonces ahora en vez de que la gente haga eso que le puede tomar cuatro semanas y no sé qué y que le quiten su paquete en la aduana y lo que sea ahora te metes RTM no tienes que confiar en la otra persona no tienes que pagar 40% y intercambias tu saldo en la gift card que quieras por dólares en RTM y después a bolívares en cuestión de cinco o diez minutos maravilloso suena a música para mis oídos bueno creo que yo tengo una última pregunta antes de cerrar porque se me va a cerrar me agarraste en el aire yo entiendo que RTM es una empresa en México ¿cómo le ha ido con la ley FinTech? pues justo estamos aplicando es muy buena pregunta es empresa americana y empresa mexicana estamos ahorita en el proceso de aplicación para la ley FinTech sin embargo con todo el tema del COVID los procesos se han alentado bastante así que de nuestro lado pues nada estamos esperando hicimos la aplicación en forma mandamos toda la documentación que pide y pues en cuanto tengamos la notificación pues avisaremos a nuestros usuarios pero bastante seguros de que las cosas van a salir bien y obtendremos la licencia para poder operar legalmente en México buenísimo se oye todo muy bien hicimos un vuelo de pájaros de todos los servicios porque obviamente por lo que estoy viendo hubiéramos necesitado un programa como de 3 o 4 horas para entrarle a detalles a cada uno a los planes que tienen en camino y alguna otra cosa para futuro así que podemos estar pendientes además de pagos en tarjetas de crédito una aplicación que más unos buenos partnerships para más tiendas para que reciban pagos directamente olvídense de CL olvídense de Paypal si no bueno y lo más y lo más básico de todo es la confiabilidad de poder convertir tu dinero en RTM a la moneda que tú desees de que RTM siempre se va a quedar y y nada que seguimos trabajando todo el equipo somos ya casi 100 personas en el equipo de RTM alrededor de todo el mundo todos los días trabajando a través de conseguir esta libertad financiera que creemos que todo que todo el mundo pues se merece y de este derecho a pues poder decidir qué hacer con tu dinero que es muy 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 básico que no siempre que está bien interesante ciertamente Jerónimo muchísimas gracias por atendernos muchísimas gracias por dedicarnos una hora completa a aclararnos las dudas ha sido un verdadero placer al contrario súper agradecido estoy aquí en cuanto me vuelvan a invitar pasé una muy buena hora gracias Elena gracias José y pues gracias a toda la audiencia de de cripto noticias si es necesario les puedo dejar por ahí yo creo que en el texto les dejan mi correo para cualquier duda ahí me pueden escribir y nada los invito a todos a probar si no lo conocen aún a probar a probar RTM se van a sorprender bueno prueben RTM vamos a dejar el correo electrónico de Jerónimo no lo vamos a pelar no vamos a dejar pasar la oportunidad de ponerles allí y bueno háganle sus preguntas y además sugieranle nuevas cosas para que RTM siga añadiendo navajitas y tijeritas a esa navaja suiza que nos está ofreciendo como solución muchas gracias un placer Jerónimo y también con esto ya culminamos el episodio de hoy hasta la próxima queridos oyentes estas charlas en consenso hacen parte de cripto noticias el periódico especializado en bitcoin líder en habla hispana nos pueden encontrar en twitter facebook instagram linkedin youtube telegram en la web cripto noticias punto com y ahora en formato podcast donde sea que escuches tus podcasts gracias por acompañarnos y ahora en formato podcast no no no